Música Veros que no he cambiado, estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron, que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De que manera te olvido De que manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Si tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor De que manera te olvido De que manera yo entierro Ese cariño maldito Que a diario atormenta a mi corazón De que manera te olvido Si te miro en cualquier gente Si tu no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor